Sobre el Euterrón, solo destacar que el Euterrón no solo fue el intelectual que hacía de esos magníficos escritos, sino que también conectaba con la gente que acababa de llegar a la gente nueva que venía al club, y que, bueno, pues, además de ser presidente de la Comisión de Educación, pues, bueno, contribuyó a que muchos documentos se modalizasen, se escritasen, en fin, aquellos difíciles años de médicos, ¿no? Bueno, yo, vamos, mi experiencia es que Juan Luis Martín Fesés, mi hermano Ramón y yo nos acercamos al club y, bueno, pues, vimos que aquello no era el barnacillo que entonces se reunía en la calle Hortadeza, el club de 84. Y, bueno, pues, allí hablando con Menchén y otra gente, pues, finalmente vimos un golpe de Estado democrático y los viejos comunistas que nos han salido de la cárcel y otros nuevos, pues, bueno, pues, hicimos un golpe y, bueno, pues, ya surgió el club de Amigo de la UNESCO, que, bueno, pues, se vino a la plaza de Pirso de Modina, que era un local de estatalado y gracias al conocimiento que tenía Manolo de Cos con el dueño de ese local, y, bueno, pues, me permitió que, bueno, pues, que lo habilitáramos, nos pusimos el bombo de Apadís, todos, que había trabajado. Yo, creo, finalmente, solo quiero decir que, bueno, pues, cuando vinimos los tres que he citado al club, yo venía con unas ideas cristiano-comunistas y aquí, en el club, me ayudaron a ser cristiano, cristiano, bueno, comunista, materialista y aléctrico. Gracias a Menchén, a Eloy, al fin, a toda la gente, en la que supieron conectar con la gente joven que no teníamos la formación que ellos tenían. Gracias. Muchas gracias, Rafael, y yo creo que tenemos un tiempo para posibilidades de las preguntas. Lo primero que se me ocurre es una cosa que tiene bastante parte de cosa graciosa, anecdótica, graciosa, también como buen consejo, y él sabría por qué, porque ya me he dado cuenta. Yo sé que hacía ya años, estando en el Comité Permanente, por cierto, en un grupo de gente importante, y dijo, bueno, los desaparecidos, nosotros estamos a medias, pero seguimos haciendo cosas. Entonces, lo que ocurre es que me aconsejó Eloy Terron, que a eso me quería referir, que me he dedicado a la poesía mejor que a la política, Rafael, porque estoy seguro de que tú, en tu interior, y por lo que me importa, que esto va a ser importante para ti. Y, bueno, pues, no sé, no sé la contestación que dime, pero un poquito asorto de que Eloy subiera a la cuenta de esta posibilidad para mí. He conocido, verdaderamente, he conocido la tropita de esto, que es un grupo muy larga, y he conocido a Terron, he conocido mucho. He hablado con él, he asistido charlas, y comité, que es el Comité Permanente también, que menciona, por supuesto. Pero me costaría el trabajo hacer una valoración de lo bien, muy buena, porque no podía ser de otra manera, de la capacidad que veíamos, que veía yo, personalmente, y que veíamos en los trabajos de Eloy. El otro, lo que ocurre, es que todo lo que se diga, y me parece a mí esto, es poco. Hombre, hay gente de un gran conocimiento también, y de una gran capacidad de trabajo. Pero hay siempre, hay alguien que descuella especialmente. Bueno, pues yo creo que las dos personas que descuella especialmente a un lado y a otro de la actividad principal del Caón, pues, sobre todo puede ser el doy de Arron, Manuel Echén, y han pasado ya tanto, gente por aquí, que son gente extraordinaria. A Pamela, sin ya ser una salida de la Pamela, y otros, un amigo de Rafael Taigo, con una actividad, y no voy a ser un poco más, más, más alegre, pero que estuvo muchos años resistiendo la presidencia del club, porque hay que resistirla, y sufriendo a todas las bases de mates. Y por otra parte, quiero recordar que en aquel local que tuvimos, que en la calle de Hortaleza, se ha mencionado el número 84, pues, ya sé, seguramente, y si no era el 84, sería otro número. Entonces, lo que, después de allí, me ha pasado bastante rata y diferente a lo que se hacía, y a lo que se podía hacer, fue la primera coestación que se hizo, con la gorra en mano, de apoyo a Cuba. Porque, entonces, era el momento en que el huracán Flora, otro de las pueblos de Cerve, huracán Flora, pues, había hecho mucho daño, en aquellos mares y en aquellas tierras. Y recuerdo que, bueno, pues, yo con el otro compañero del campo, pues, estuvimos dedicados a sacar el dinero, pedir para esta bonita y la tropica, entre otras que hicimos, más importante, con actividades para lo de Cuba, en aquella que debería ser, en el año 1962, 63, no lo debo realmente hacer falta. A mí me faltaría un palabra derecha antes, para hablar de la extraordinaria, la voz de nuestro querido y de su parecido amigo, el Ritarrón, al cual visite yo en su casa, no sé si era que era lo pelearo, era lo pelearo, un par de veces, bueno, que estuve por allí a llevar unos papeles y a que él me diera otras cosas, otras cosas. Bien, muy bien. Fue una presidencia extraordinaria, casi irrepetible, y una actividad intelectual y humana, también casi irrepetible, sin pretender en la persona de Eloy, pues, en fin, a cerrar de ninguno del ser mismo, ¿no?, que tenía Eloy. Bien, pero no es como así. Y por aquí a otra exposición. Y sí, efectivamente, como me han dicho, me aconsejó en Eloy, pues, me he dedicado a algo más, a la poesía. Que bueno, y la gente, pues, pues, desde cuando asiste a mí, a mí, estás un poquito, la tosa difícil, y pues, ahí sí que haciendo estas cosas, ¿no? Y a mí me llena mucho, me da, por lo menos, algo más de ganar de vivir, ya que la situación es enormemente compleja, y un tanto de cerrar en todo el mundo, que es nuestro incluido. Y si me ha ayudado algo, me ha ayudado a mis amigos, pues, a crecer también. Ya le he acordado. Aplausos Y tampoco creo que he decidido con el mercado. Porque yo voy a hacer referencia a otra cosa que ha sido muy importante en su vida. Yo lo conocí en el momento, en los años 70, era jugando la lucha por la democratización de los colegios profesionales, donde él era la cabeza de la candidatura del colegio de doctores infanciados, que fue el segundo colegio que se tomó democráticamente en plata. No lo traté demasiado, es decir, no tengo muchos recuerdos personales, era un hombre afable y eso, pero no lo traté mucho. Pero sí pude constatar la gran influencia y el gran predicamento que tenía en todos los sectores variopintos, donde los comunistas éramos evidentemente un elemento importante, pero donde el movimiento democrático era, iba mucho más allá. Y él era una persona que tenía un prestigio y un predicamento enorme entre todo el conjunto de las fuerzas que se movían luchando en contra la dictadura por una democratización de los sectores. Era una referencia, era un hombre bien considerado por todos. Y lo que tengo que constatar, porque me dio el teléfono después, es que quizá no supimos medir bastante la categoría de este hombre. O sea, era una referencia, era una referencia, era un intelectual, era un dirigente, era la cabeza de la candidatura democrática. Pero yo, por lo que he conocido después, quizá por no ser un sector profesional o por no ser un sector, no lo conocía con tanta profundidad, me he ido dando cuenta de que el terror era un gigante, era un gigante de la intelectualidad española del siglo XX. Y en ese sentido, no lo hemos conocido, suficientemente, todo lo que se haga por difundir su pensamiento, un pensamiento sólido, original, fuerte, pero muy poco académico, muy poco rehusado, muy poco, diría, muy auténtico. Ese sentido es una cosa muy importante en un panorama bastante pobre de la filosofía franquista, como ha dicho Rafael de la Cueva, que era una facultad de filosofía, quitando a él la mujerza y todo el mástico, no tiene aquello. Yo, por todo ello, quiero recordar este aspecto de su vida, para hacer un poco énfasis, y quiero, desde luego, agradecer enormemente a Rafael el trabajo improbable que está haciendo. Creo que es un mérito que nunca se lo agradeceremos bastante. Gracias. 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 Porque yo sí formé parte de este grupo de trabajo en el Club de la Biblia de la Biblia a partir del 69, me parece recordar, de la Comisión de Educación. Y sí creo que, a la hora de estudiar la educación, el paso, la elaboración, en primer lugar, de la alternativa de la Escuela Pública y lo que supuso la referencia de alternativas en el marco de la educación, la biografía de Loiterón es en un plan. Era el catalizador que permitía entender qué trabajo se tenía que realizar más allá de las reivindicaciones profesionales, de las exigencias inmediatas que se tenían que plantear, tanto políticas como sindicales en el momento, porque yo tenía claro que, además de todo ello, era urgente colocar el conocimiento de una alternativa compartida para el campo de la educación, a la que valoraba muchísimo desde que yo, lógicamente, participaba en esos seminarios. Y quería señalar una cosa para la historia del club que es muy importante, creo yo. En el club nos encontramos muchos de los profesionales que facilitamos la creación de las iniciativas de movimientos pedagógicos, de la creación de las primeras APAS en Madrid, las reuniones en el club, el asesoramiento jurídico de la ley de asociaciones se hizo a través del club, y los encuentros por los ciudadanos padres en aquel momento de los colegios en los que estábamos trabajando se hacían en el club. También encuentros profesionales dirigidos a reivindicaciones de tipo, yo creo que más centradas en la dignificación de la tarea del docente, del llamamiento al ejercicio de una profesión digna, que estaba en aquel momento, como cuando partimos, estuvo mal tratado. Y el catalizador de todas esas iniciativas siempre fue Eloy y, naturalmente, Pamela, en nuestro caso, porque estaba más vinculada al sector de la enseñanza, era un poco la que conducía a la coordinación de muchas de esas iniciativas. Yo, además, que conocí en otros aspectos, es verdad que la ciencia en este país ya estaba maltratada, como en la cultura en general. Pero había tres nombres que nos sabíamos de memoria y leíamos. Terron, cordón y colorón. Y lo recuerdo perfectamente porque hacíamos muchos chistes, pero lo curioso de los chistes es que nos inclujeron a leer biología, a leer psiquiatría y a estudiar con Eloy, ambos, aparentemente, alejados de la pedagogía, pero que tenían mucho que ver con la educación. Ese seminario de principios biológicos de la educación, o del origen de la vida y de la evolución, para los enseñantes, que nunca se iba a terminar, por cierto, porque, por los avatarretas que señala, evidentemente, y por otra infinidad de razones, sin embargo, sí mudeó a gente suficiente para poder hacer ese tipo de trabajos, unos distintos frentes que en el momento afloraron. La tesis doctoral de Pamela, efectivamente, se recogen porque la tesis doctoral la hizo cuando se júbilo, por ahí la fecha, cuando ella se júbila de enseñanza, cuando presenta la tesis doctoral, y ya es una recogida de información de las personas que inicialmente habían participado en distintos movimientos, cuando se cita ella el BCE, el movimiento cooperativo, etc. Pues todas esas creaciones fueron esas fechas, y también comunicaciones desde el CAMU y con distintos sectores. Porque, por eso, la gente, por ejemplo, que tiene que ver con bienes y con la asociación, que tiene que ver con la educación, en el seminario de Oviedo, se hace un encuentro para crear el movimiento cooperativo de educación, de CED, Técnica Freinet, y lo traemos a Madrid en el año 70, para ir a la reunión de la Comisión de Educación, y ahí es donde se inicia la extensión y divulgación de ese tipo de técnica para la educación. Es decir, que el club fue no solamente un referente en el ámbito general, sino que a la hora de estudiar la transformación de la educación en nuestro país, fue un eje básico para concitar el trabajo y la dedicación de muchos docentes y gente preocupada por enseñanza. Última coincidencia. Odeinen y compañía fueron los padrinos de la reforma de la educación del año 70. Bueno, los debates más interesantes en Madrid, me refiero a Cataluña o en Valencia, que también se dieron en los colegios de licenciado en esas zonas, pero en Madrid los más interesantes fueron desarrollados en el CAMU o desde el CAMU con otras organizaciones sociales, para difundir el debate sobre los contenidos en perspectiva de la educación. En forma de la Ley de Educación del año 70, que modificó el sistema, pero también facilitó la organización de los docentes en el CAMU en el campo de la educación. Así que, una vez más, agradecido al conocimiento, la sabiduría, la experiencia y el compromiso de Beiterron y al papel que jugó el Camón en su momento y que debe ser delimitado. Gracias. 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 Yo creo que era un intelectual total en el ácido sentido de la palabra, ¿no? Tenía una visión global del ser humano, de la acción del ser humano y de la reflexión, ¿no? Y yo sé que, además, remitiéndonos a aquella época dura en la que él estaba en León en los primeros años, primero como maestro, después como profesor, porque realmente él hoy, desde el punto de vista educativo, ha sido todo. O sea, desde maestro hasta uno de los, digamos, teóricos y analistas de la pedagogía más importante de este país, pero él materialmente fue maestro también, maestro de niños como tú, ¿no? Y en aquellos años, en León, al final, en la segunda mitad de los cuarenta y principios de los cincuenta, surgió algo que desde el punto de vista de la poesía fue muy importante en España, y el hoy estuvo muy cerca de aquello, ¿no? Que fue la revista Espadaña, y, bueno, aquellos poetas... Y que hicieron una colección completa en manos de un buen poeta. Y aquellos poetas que realmente se partieron el cobre, y hay que tenerlo muy en cuenta, y deberían estar mucho más en el conocimiento de todos, como fueron Eugenio de Nora o Victoriano Kremer, ¿no? Exacto. Y otros, bueno, quizá Eugenio y Victoriano, por la obra que han tenido, etc., serían los más significativos. Y yo sé que el hoy estuvo muy cercano a ellos y a la revista Espadaña, no sé si llegó a escribir algo en Espadaña, pero sí que estuvo en su círculo y compartió con ellos, pues claro, porque era, más que una poesía de resistencia o de combate, que también lo fue, un nuevo intento de hálito poético en una España, porque lo de Empadaña tenía lo suyo. Todos sabéis que los poetas falangistas, bueno, aquí se ha hablado de Luis Rosales, o de Pueblo Panero, etc., claro, escorial, ¿no? La revista de poesía española es Coría, una cosa imperial así y tal, ¿no? Y aquellos poetas leoneses, y no todos eran leoneses, pero bueno, Espadaña, ¿no? O sea, el símbolo más humano, más cercano, más popular, ¿no? Y bueno, realmente, claro, la figura del hoy es que daría para muchos aspectos, porque su larga vida y todas sus perimpecias humanas e intelectuales son básicas, ¿no?, para entender lo que ha sido este país y lo que somos en definitiva ahora todos, ¿no? Y bueno, simplemente animaros a la lectura, si no habéis hecho o si lo habéis hecho también, ¿no?, de los textos del hoy. Yo creo que el sentido básico de su obra es el recuerdo de su acción, el recuerdo de su vida, como un ejemplo de compromiso, de constancia, de conciencia, ¿no? Y la reflexión sobre sus múltiples escritos, que yo creo que en estos momentos nos tendría que servir también para tomar un nuevo nivel de conciencia ante el mundo, como veis, tan enrevesado con el que nos toca enfrentar en el día a día. Tenemos, yo creo que, tiempo para más intervenciones. Había un personaje muy interesante, que fue el que me puso a mí en contacto con Eugenio de Nora, que yo creo que vive todavía, debe ser viejísimo, como historiano creme. No vive. No vive. Historiano creme, no sé. Un personaje muy interesante porque, desde la edad de feo, ya era hombre. Sí, ya he aprendido. Y era entonces, la otra vez. Antonio Baraira. Ah, sí. Antonio Baraira es el que tenía la religión y tiene la vida de la que tenía tenía. de las revistas para dañar, que fue importantísima, para dañar su ambiente, y en la creación de ese grupo, un sacerdote. El artículo S, el artículo de Gomerfindo Azcarte, la biblioteca Azcarte, este Azcarte era una de las figuras del clausismo, el clausismo es un movimiento que intenta mediar entre, digamos, los dominantes y el pueblo, sobre todo impulsando la vértica argentina y impulsando la ciencia. Entonces, cuando muere, después de la guerra, este Montalegre de Lama es la figura de András. Habla de él, esto lo tenés a girar en tono suyo, pero es un hombre muy, un canónico de la catedral de Dios, un hombre muy abierto, que a su vez es poeta también, que volvió a la ciudad de Hernández XVI. Pues la colección completa de Spadaña, hombre, seguro que está en una biblioteca, pero la tiene la viuda de Antony Prakash, aquí en Madrid. Y a través de los mismos que dejaban las cosas de Alcantar, un contacto con Géniora y algunos libros de Hoeyman, de historiador Kremer y alguien más. Bueno, la influencia que ellos pusieron en mí, pues ha sido definitivamente definitiva. A lo largo de la vida, de hecho, pues no estaría hoy aquí como estoy, ¿no? Y si me gustaría reseñar que había dos frases en el hoy, o dos citas que en los textos que muchos de ellos y yo he ayudado a corregir por él mismo directamente, y que hemos publicado aquí en el club a lo largo de todos estos años, a partir del 90. A él le gustaba mucho citar la frase de Kant de Sapere Aure, aprévete a pensar. Y eso yo creo que lo define mucho a él. Y también había otra frase que decía, el algún texto que aparece también, que decía, los modernos somos como nanos a los hombros del grande. Y esas dos cosas yo creo que él las tenía ahí siempre como parte de su filosofía profunda, que nos irradiaba desde sus talleres y sus charlas a toda la gente joven que íbamos ahí a aprender con nosotros a esto, y que nos hizo pensar mucho, y nos hacía sobre todo reflexionar con nosotros mismos, y ese es uno de esos grandes valores que hay que preservar, ¿no? La segunda frase, ¿sí que tú yo tenía? Bueno, esa frase la tenía ahí mucho, la decía mucho, o sea, a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que era como parte de su... esa parte de su interior que es irradiado, porque después, posteriormente, yo me he profesado con gente que eran alumnos, o alguna de él de la escuela de postura o de diseño, ¿no? Que no tenía nada que ver con una ideológica, no tenía nada que ver con una cosa como Kant, y veías que la gente esa tenía un gran recuerdo de él, que estaba en una escuela de diseño de la ropa, y la había incluido, no sabía siempre adaptar en cualquier sitio donde estaba su forma de pensar, a hacer sobre todo que su alumno... pues eran esos dos preceptos, ¿no? Como... que al adquirir el conocimiento en el tiempo, eso les ayudaba, les hacía a ellos tan enormes como todo que había en el pasado, y eso es otra frase de atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Y en cada una, cada persona que lograba acabar con eso, yo creo que simplemente con esos dos pequeños detalles, ya había una síntesis ahí, que quedó percurable en la gente, con los testimonios, no solo por mí, sino de otra gente que me han hecho esos comentarios, que casualmente me lo han tropezado, de fiestas, con otros homenajes, y me han dado cuenta de que había algo de eso. Yo creo que se debería ya dar por terminado este acto, porque yo creo que lo más importante ya se ha dicho, no hay que agotar a la asistencia, que se va marchando poco a poco. Entonces, vamos a dar ya por terminado el acto. Dar muchísimas gracias, vamos a Rafael por esa magnífica ponencia que has hecho, a la viuda por estar aquí con nosotros, que nos ha hecho el honor, y que nos está firmando en este libro de firmas. Muchas gracias a todos los asistentes, y nada, hasta la próxima. Es decir, esperamos que os sintáis, y nos sintamos todos a gusto, como así nos dejó todas estas semillas de aluiterrón, y que es el de Fluxida, haciendo, en fin, todo tipo de actividades, y que nos veamos reflejados en ellos. Nada más, y muchas gracias por vuestras. Aplausos.